¡Yeeeh! Tranquilos, tranquilos, ya está aquí Raiden, tranquilos, ya llega, ya llega, tranquilidad, ya está, ya está, todo arreglado, todo arreglado, tranquilos Muy buenas a todos y a todas, yo soy Raiden y ya estamos aquí con un nuevo vídeo Hoy vamos a hacer un vídeo un poco más básico, por así decirlo, para toda esa gente nueva Que a pesar de haberse hecho el tutorial básico que viene al empezar el videojuego Pues como no explican prácticamente nada, pues aquí está Raiden para sacaros de dudas y ayudaros a que reventéis absolutamente a todo el mundo No tengo más palas Me van a matar, pero le pego un escompeazazo por lo menos Hoy vamos a hablar sobre organización del inventario o la mochila Sí, 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 estoy harto de ver como algunos de vosotras llevan 10.000 vendas, 10.000 botiquines, 800 pilas No sé cuántas munición de escopeta, pero estáis locos ¿Qué vais a hacer con todo eso? ¿Me lo podéis explicar? ¿A dónde vais con toda esa cantidad de que vais a montar un hospital o algo? Aquí vamos a matar gente Ya está, de verdad Suscríbete, suscríbete ya Porque lo estás haciendo todo mal Vale, pues ya estamos aquí en el campo de tiro Vamos a empezar por ver primero y principal las diferentes mochilas que tenemos en el juego Mochila de nivel 1, que es la más pequeñita La de nivel 2 Nivel 3 Y esta que es dorada, que es exactamente igual que la de nivel 3 Simplemente que tiene una característica especial para quien no lo sepa Los objetos dorados tienen una habilidad extra especial El que te revive con esta mochila, si la lleva, pues te revive con la mitad de vida O si te auto-revives tú con un ítem de juego, también tienes la mitad de vida, ¿vale? Eso por aquí Vale, vistos los tamaños de la mochila Vamos a empezar por el ABC Pues la pequeñita, suponiendo que hemos encontrado una ya, ¿vale? Vamos a empezar cogiendo lo más, lo que siempre vamos a llevar en la mochila Me da igual el tamaño de la mochila, que sea la más pequeña o la más grande Esto va a ser siempre así, chicos y chicas Vamos a poner una tiendita, que nos va a facilitar el tema del luteo Vamos para allá Se abre Venga, vamos Aquí tenemos Primero, siempre Esto va a estar presente en siempre Vamos a ver Aquí tenemos Vendas, vamos a coger Siempre vamos a llevar en nuestro inventario Dos botiquines, cuatro vendas Fin Ya está No lo vais locos No me llevéis Doce vendas Y cuatro botiquines Eso estáis Ocupando un espacio en el inventario Que a lo mejor al principio lo tenéis Pero luego si tenéis que lutear rápido De un cadáver O de un sitio que estéis luteando Vais a perder el tiempo Abriendo el inventario Tirando cosas que evidentemente no os hacen falta Así que hay que priorizar Cosas realmente importantes Por ejemplo Otra cosa que va a ser fija La granada Mínimo Siempre una Una es O sea, una es imperminable Si tenemos sitio Podemos llevar dos Vale Entiendo que la mochila de nivel 1 Es muy pequeñita Así que Con una vamos bien Pero una siempre No me vayáis sin granadas Por la vida Esto es básico para todo Dos botiquines Cuatro vendas Y en esta mochila Una granada Mochila nivel 2 Igual Dos botiquines Cuatro vendas Me da igual El tamaño de la mochila Lo voy a repetir Hasta que lo tengáis ahí Grabado fuego Otra cosita Vamos con la munición de las armas Si son escopetas Si es automática Podemos llevar Dos stacks ¿Vale? Porque disparan muchas balas Y se gastan bastante rápido ¿Vale? Pero en un juego En el que Las peleas Acaban El 80% De la PC De cerca Prácticamente Todo el mundo Va a llegar A munición de escopeta O sea No os va a faltar Munición de escopeta Y hay un montón de sitios Así que no me vayáis Por ejemplo Con una Mastiff Como he visto a ver gente Y me vaya Con cuatro stacks De munición de escopeta ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Con tanta munición de escopeta Chaval ¿Estás loco o qué? No te hace falta Vosotros pensad una cosa Si os pegáis con alguien Si ganáis vosotros Vais a poder quedaros En luz del contrincante Por lo tanto Si os falta de algo Lo vais a poder coger De los cadáveres Si os ganan ellos Os vais muertos al lobby ¿Para qué quieres tanta munición? ¿Para dejárselas Para dejárselas a tus hijos A tus hijas? No las necesitas Más cosas Las curas Baterías Pilas Baterías un par Por lo menos Si las encontramos Si no encontramos baterías Pues nos conformaremos Con las pilas ¿Qué vamos a hacer? No siempre vamos a encontrar Pero bueno Pilitas hay bastantes Por todo el mapa Pillamos todas las que podamos ahora Si encontramos un fénix Y tenemos hueco La mochila del 1 Yo no suelo llevar nunca Priorizo A llevar quizás Suelo tirarla Y suelo coger una granada Eso es lo que hace Raide Vale Esta sería una organización Correcta De la mochila Quizás yo A mi el fénix este Me molesta Yo cogería Tiraría esto Y pillaría Si encuentro dos baterías más O cuatro pilas más ¿No? Depende en este caso De la situación No siempre vamos a encontrar Lo que queramos ¿Vale? Esto es todo en un caso hipotético Pero bueno Hacerle fotito Por ejemplo Con este combo Yo iría así Incluso tiraría esto Y pillaría a lo mejor Una granada más O incluso un acelerador Si lo veo ¿Vale? Esto lo haría así Si llevamos una arma automática Esto cambiaría Llevamos por ejemplo Una flight line ¿Vale? Que consume muchas balas Yo este objeto Lo descartaría Y pillaría Munición Más munición Arma secundaria El arma secundaria Es para finalizar No vais a disparar Desde lejos No vais a gastar Muchas balas Vais a gastar De la principal ¿Vale? Es de las que más Munición debéis de llevar Si encontráis Si no encontráis No encontráis más pesadas Si podéis coger de energía Podéis coger Esto no tiene que ser así exactamente No os ciñáis Exclusivamente Pero bueno Esto sería Y guardaroslo Porque es que esto Tiene que ser así No perdáis más tiempo El necesario Porque si vosotros lleváis Un montón de cosas innecesarias Si vosotros estáis así Matáis a alguien Y vais a lootear No tenéis sitio No os deja cogerlo Tenéis que abrir el inventario A ver Esto no me hace falta Esto tampoco Ahora ¿Entendéis? Es tiempo perdido Tenéis que ser muy rápidos Aquí el tiempo Importa y mucho Mochila de nivel 2 ¿Vale? Ya sabemos Las curas que tenemos que llevar ¿Vale? ¿Qué hacemos? Directo a la granada Chicos y chicas Otra granada más Que tenemos hueco Vamos a pillar balas pesadas Que no llevamos bastantes Para completar Yo tiraría de energía Como os he dicho Y pillaría pesadas Haría algo así ¿Vale? Otra granada más Dos granadas Incluso Incluso Fijaros lo que os digo Podría tirar esto Y llevar otra granada más Así que Esta sería Es que mira Es que lo veo Y me... Que cosa más bonita Que bien Que... Mira que cosa más bonita Todo bien organizado Parece que os ha hecho la mochila Vuestra mamá O vuestro papá Está perfecto También Otra cosa Podemos Con esta mochila quizá Si llevamos una leyenda Que tiene una habilidad definitiva Muy muy potente Coger un acelerador Esto Que pasáis de largo ¿Sí? Esto os carga la habilidad definitiva De vuestro personaje Mucho más rápido Entonces Si lleváis octane A lo mejor No es tan necesario Pero si lleváis a lo mejor Un gibraltar Un bloodhound Una raid Una horizon Fundamental Si tenéis hueco Cogerlo Cogerlo Porque Ya os digo Por ejemplo Si jugáis también Clasificatoria Que por cierto Tengo un vídeo Por aquí Os dejo en la esquinita De 7 tips Para subir al rango maestro Por ejemplo Y uno de los consejos Básicos Es coger aceleradores Que nunca los cogeis Que yo lo sé También esta sería Hacerle fotito Perfecto Mochila perfecta Súper bonita Tío Es que es ideal Y ahora vamos Con la mochila De nivel 3 La más grande De que hay en el videojuego A que no adivináis A donde va Raiden Que voy a coger Otra granada Claro que si Más granada Como si Como si no hubiera Mañana Hay que coger siempre granada Que podemos coger más Tenemos hueco Quizá podemos coger A lo mejor Pues un poquito más De Venga va Munición de energía Para no ir tan justillos Se puede llevar Esto sería ideal Eso estaría Muy bien Que encontramos baterías Vale O podemos coger Una batería extra Se puede llevar así Que no encontramos aceleradores Y podemos llevar Pues a lo mejor Una granada más Así también estaría muy bien Vale Así estaría Perfecto también Estupendo 3 granadas 4 baterías 2 botiquines 8 pilas 4 vendas Esto es ideal No vais a perder tiempo Imaginaros que habéis Ahora por ejemplo Imagináis que os pegáis Con un equipo Vale Vale Y vamos a gastar Vamos a gastar munición pesada Cierto ¿Habéis visto? Mira, mira, mira Mira el control Que control de recoil ¿Quieres aprender a hacerlo Mientras te mueves? ¿Quieres aprender a hacerlo Mientras te mueves? Os dejo aquí arriba Otro vídeo De cómo controlar El recoil En Apple Legends A la vez que te mueves Para que no seas Un auténtico Cono Que no podemos Disparar así Eso está mal Porque os matan Os matan Os matan Tío Tenéis que moveros Vale Imaginaros Que habéis matado Un equipo Y que habéis gastado Munición pesada Si lleváis bien La organizada La mochila Vais a coger Directamente Vais a ver La munición pesada Y vais a hacer Ya está Todo organizado Nuevamente Fijaos que fácil No tengo que ponerme A tirar vendas Que no necesito No sé qué No, está todo Organizado Bien Lo justo y necesario Entonces lo teáis Súper rápido Y ya estoy listo Para la batea otra vez Que venga quien quiera Quien quiera Los cocos Y os clavo En las estrellas Hacedle fotito Hacedle fotito Hacedle fotito La ponéis En un portarretratos Ahí en la mesilla de noche Hacedle fotito ¿Qué? ¿Qué os ha parecido? ¿Os estabais organizando bien La mochila? ¿Sí? ¿No? Dejadme en los comentarios Venga Que os le voy a ver ¿Creéis que me estoy equivocado? ¿Creéis que no? ¿Lo vais a hacer bien A partir de ahora? Espero si no Voy a dar a más de una A más de una Bueno chicos y chicas No me quiero enrollar muchísimo más Espero que os haya servido un montón Que no se os olvide suscribiros Porque Van a venir más guías Más básicas Más avanzadas Más gameplay Más de todo Absolutamente de todo Así que Ya sabéis Y si queréis ver a Raider en directo Hablar conmigo Y formar parte De una maravillosa comunidad Que es la comunidad del bunker Que estamos en un bunker ahí Reventando en las partidas Pues estoy de lunes a viernes En mi canal de Twitch Raiden Hardcore A partir de las 9 de la noche Hora española Eso sí Importante Los de Latinoamérica Pues hacéis vuestros cálculos ahí Pero bueno Lleváis unas horas de retraso Y los enlaces como siempre En la descripción Y en los comentarios Sin más Nos vemos Chao Subtitulado por Jnkoil